En esta capacitación lo que buscamos es dar unas pequeñas tips o pequeñas herramientas para que mejoren la expresión oral en distintos tipos de presentaciones, ya sea como vocería o presentaciones académicas o empresariales. Que sepan manejar la voz, la gesticulación, cuestiones que tienen que ver con el lenguaje no verbal y con el lenguaje verbal, la construcción de mensajes, que se lleven esas herramientas para su trabajo profesional. Respondemos a la invitación de la Secretaría de Comunicación para compartir esta capacitación que tiene la relevancia de ofrecer técnicas, herramientas, recomendaciones para el mejor uso de la expresión oral en su tarea cotidiana. Entendemos que el uso de la palabra siempre es significativo porque por ahí transcurre la capacidad de nuestros vínculos, pero además es un importante vector para la utilización en términos de comunicación corporativa. Es importante porque no solamente hay un apoyo en términos de recursos, sino también de habilidades y competencias que entendemos son necesarias para el mejor funcionamiento de los medios y sabemos que cuando los medios funcionan positivamente, cuando los medios funcionan críticamente, cuando los medios activan su rol importante en una democracia, eso es bueno para la comunidad en su conjunto.